Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez voy a saludar a todas las personas que comentaron en mis videos y dejaron su like Muchísimas gracias Vamos a comenzar a saludar desde las transformaciones de Roblox Así que bueno, vamos a comenzar a saludar a mis hermosísimos subs Que ya mismo estamos 2000, muchísimas gracias Bueno, vamos a saludar y vamos a comenzar desde aquí Un saludo para Isaac Zapata, un saludo para Wilfredo Vásquez Un saludo para Xigmena Rivers Un saludo para Bitcamper135 Un saludo para XXTony Otro saludo para Freddy Rios Otro saludo para Infinity Party Otro saludo para Iron Speed Otro saludo para Osvaldo Leche XD Un saludo para Yugi Luna Un saludo para Michelle Guerrero Un saludo para Kevin Mata Y vamos a seguir saludando chicos Estamos aquí saludando a mis subs Y ya Ya saben, no, saludos dos veces Así que voy a esperar Para Kevin Listo Vamos a seguir saludando A ver, a ver, a ver Un saludo para TheFranc Un saludo para Leandro Pips Un saludo para Antonio Game Un saludo para el ChuchoYT Y el ChuchoYT Un saludo para Baby Alan Un saludo para Infinity Party otra vez Un saludo para AlexYT Un saludo para TSSNCS Un saludo para GamerXKRI Un saludo para Mario Un saludo para Santiago Lara Un saludo para Ronald Quintana Un saludo para Ronald Bueno, no, no, ya Un saludo para MonsterNekoZ Vamos, vamos chicos Aquí tengo que saludar a todo el mundo Que comentó Y el que dieron like también Obviamente Si tú comentas Debes dejar tu like Así que bueno Vamos a seguir saludando Ay, carga No, maldito Maldito de mes No quiere que los salude, chicos Ahí está Un saludo para TheFranc Un saludo para Matías Lazos Un saludo para Benjamín Genaro Arturo Pacheco Un saludo para Jen El Juega Roblox Un saludo para Chucky Mayor Ya saben que no saludo dos veces Así que bueno Un saludo para CrackGG Luis Pérez Para tanto para los que comentan aquí Y bien Un saludo para ZenoSama El Dios de Todo Un saludo para Tommy Yete Un saludo para Requel Castro Losete Un saludo para El Pibe Loco Un saludo para Shunaga Shogunyan Robert Un saludo para Homero Un saludo para CrackGG Un saludo para Poseidon12 Un saludo para Dio Booming de X Un saludo para Tropical Mystery Un saludo Casi lo repito Un saludo para Game Plus Un saludo para Argentina Gamer Yete Un saludo para Roblox Pueda Celular Y un saludo para Eduardo Carrillo Vamos a seguir saludando Ahí El de Shotting Stars Que también dejo el mapa Que estaba muy bueno la verdad Le ponen algunas risas Un saludo para Samuel FG Un saludo para XX0XX Un saludo para David Herrera Un saludo para Simena Rivera Un saludo para Freddy Ríos Un saludo para Chris Morante Cuba Un saludo para Infinity Party Un saludo para... Ya nada más Me vamos a saludar en los del último video Perdón por estar tosiendo Es que estoy con todos Así que bueno Para este video Ahí está Listo ya se paró Y ya Y vamos a ver a quien más Puedo estar saludando Un saludo para Juan Vigamer Un saludo para Mario Ya te saludé Un saludo para ValeJP Un saludo para EvilSalgo Un saludo para XLGoku Que se nos ama el dios de todo Y ya Listo chicos Aquí están todos saludados Y quisiera que se pasen por mi mapa Que le puse Ciudades Subs Está muy bonito Y si ustedes quieren Se pueden pasar por mi mapa Lo dejaré en la descripción del video Bueno chicos Estoy aquí en el mapa Y Quisiera que me digan Que quieren que le ponga Aquí cobran Están todos los heads Para que los prueben Y también se diviertan He puesto algunas cosas Unas piscinas Algunos rubux Algunos tics Así que bueno Aquí están todos los objetos Para que se diviertan Usando los que han ganado en eventos No pueden usar cualquiera Aquí Este mapa más lo hice Para que ustedes se diviertan Y Recomiendenme Que quieren que ponga O que quisieran Que ustedes agregue A este mapa Como saben Yo soy el Creador Y puedo agregar Lo que quiera Entonces díganme Que quieren que agregue Y así Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Y ya saben Denle like Suscríbanse Y Bye bye Chau